La gran alianza de medios, Metro, ABC Puerto Rico y Radio Isla 1320 presenta Tu Voz, Tu Voto, debate por la Alcaldía de San Juan. Rosana López, Manuel Natal, Adrián González y Nelson Rosario ya confirmaron. Dan la cara y debaten las propuestas que prometen cambiar el rumbo de la poltrona sanjuanera. Miguel Romero, confirmará su participación. No te pierdas Tu Voz, Tu Voto, debate por la Alcaldía de San Juan. El martes veintisiete de octubre a las seis de la tarde por ABC Puerto Rico. Saludos y bienvenidos a Tu Voz, Tu Voto, una alianza de Metro Puerto Rico, Radio Isla 1320 y ABC Puerto Rico. El comisionado o comisionada residente es un integrante de la Cámara de Representantes Federal que por mandato de ley representa al gobierno del Estado Libre Asociado y al pueblo de Puerto Rico ante todo el gobierno de los Estados Unidos. Cinco candidatos a la comisaría residente en Washington buscan ser elegidos por los puertorriqueños en las próximas elecciones generales del 3 de noviembre. Hoy conversamos con cuatro de ellos y la primera invitada que tendremos a continuación propone servir con integridad, transparencia y efectividad en la administración de fondos federales y para hablar sobre estos y otros temas. Conversamos vía Skype con la licenciada Nora Enríquez, candidata a comisionada residente por el proyecto Dignidad. Buenas noches, saludos licenciada, ¿cómo está? Saludos y muy buenas noches a todas ustedes y a todo el público que está en transmisión con nosotros en esta ocasión. Se unen a la conversación por Radio Isla 1320 la periodista Yanira Hernández y Ayola Vireya, editora en jefe del periódico Metro de Puerto Rico, quien da inicio a la conversación. Saludos licenciada, quisiera preguntarle de inmediato, en esta campaña electoral se ha hablado mucho sobre la permanencia y atracción de farmacéuticas a Puerto Rico. El presidente Trump o la administración Trump ha planteado que quiere sustituir a China por Puerto Rico. ¿Qué plantea usted en esa área y cómo podemos confiar en que más allá de la campaña electoral esto no son promesas y que pueda cumplirse, que Puerto Rico pueda convertirse en un centro de producción farmacéutica? Mira, excelente pregunta. En el caso de nosotros, a principios de abril le propusimos al comité de recursos naturales que pudiéramos presentar una enmienda al código de rentas internas actual. Lo que prevedíamos era que todas esas compañías que pudieran relocalizarse en Puerto Rico, en lugar de tener el trato de una compañía foránea que es el que tiene actualmente, fuera tratado como una empresa controlada territorial. Se iba a reducir entonces lo que proponemos el 50 por ciento, el guilty tax y el big tax. Que eso nos permitiría a nosotros un trato justo dentro del código. Entonces Puerto Rico podría imponir una tasa contributiva competitiva y en lugar de tener un remedio que es por un tiempo como pasó como en la 936 y la 930A, estaríamos insertando dentro del desarrollo económico saludable a estas compañías y permitiendo que en Puerto Rico se desarrollaran otras empresas alrededor de estas manufacturas. Y entendemos que cuando nosotros comencemos en enero vamos a poder someter esta legislación que no va a ser simplemente por el tiempo, sino que vamos a poder abrazar de una manera orgánica y sistemática en nuestra economía. Esto sin importar el presidente quien gane las próximas elecciones y me refiero si es Donald Trump o Biden. Eso es correcto porque al insertarlo dentro de una enmienda al código de renta y cena del 2017 va a permitir que sea abrazado por el sistema contributivo federal porque no es una legislación especial. Y sería entonces aplicaría solamente en Puerto Rico o cómo nos diferenciaríamos en términos competitivos de otros estados? No la aplicaría a cualquiera de los territorios, pero eso lo que busca es prevenir lo que ocurrió en el 2006 precisamente, que las personas, las corporaciones de otros estados dijeron esto es injusto que ellos tengan un paraíso fiscal y ellos estén generando sin contribuir y lo que queremos es darle permanencia a ese crecimiento económico. Siguiendo la línea de Ayola, pero ahora con el tema de la ley 154, ya el Tesoro Federal tiene un borrador preliminar donde pues básicamente el crédito que le estaba dando a estas corporaciones foráneas que pagan el 4% en Puerto Rico se lo van a eliminar próximamente. Le ha dado un espacio al gobierno de Puerto Rico para que inserte sus comentarios en este reglamento. ¿Cómo usted podría estar trabajando con esto? Pues precisamente cuando yo hablo de esta enmienda bajo el Código de Rentas Internas nos permitiría imponer ese impuesto de una manera saludable y competitiva. No sería imponer un nuevo impuesto sobre ese GIFT tax y sobre ese Big Tax que ellos están pagando actualmente. Así que es consono con nuestra propuesta. ¿Pero cómo sería el impuesto? Disculpe. El impuesto que nosotros estaríamos poniendo que sería competitivo prevé que se reduzcan los otros dos impuestos que actualmente esas compañías pagan en Puerto Rico. Pero entonces habría que negociar con cada una, por ejemplo, a las farmacéuticas que ya están aquí en la isla, que pagan este 4%, hay que entonces sentarse con ellos a dialogar sobre el cambio que se avecina. Eso es correcto. En el caso de las que ya están establecidas, eso tendría que ser así. Lo que usted plantea es que estas empresas paguen más o paguen lo mismo que pagan ahora. Bueno, como son empresas que nosotros vamos a tratar de reubicar a Puerto Rico, que esa es la política del presidente Trump, ¿verdad? Traer de vuelta las farmacéuticas a Puerto Rico y a territorio americano. Así que este incentivo de inmediato en esta reducción de lo que es el trato contributivo va a ser atractivo para estas empresas que tendrían a relocalizarse nuevamente en Puerto Rico. Pero en el caso de las que están acogidas a la ley 154, estas empresas pagan realmente una tasa mínima para eso mismo, para traerlas a Puerto Rico, pero dejan aquí una gran cantidad de dinero. La pregunta es, ¿con ese arreglo que ustedes están proponiendo, estas empresas terminarían pagando lo mismo y dejando lo mismo al erario local, o habría alguna diferencia? Habría una diferencia porque nosotros estamos hablando de las empresas que nuevas se van a insertar en Puerto Rico, no de las que ya están actualmente operando en Puerto Rico. Pero entonces de las que están operando en Puerto Rico, siguiendo la línea de la compañera Yanira Hernández, bajo la ley 154, que ya pagan un 4%, sabemos que hay que sentarse con cada una de ellas para renegociar. Y usted me acaba de decir que sí, pero ¿cómo se estaría manejando esto también a nivel del Congreso, para que ellas puedan de alguna forma obtener un reembolso contributivo, o cómo se manejaría? Porque esto representa 20% del presupuesto del país, de Puerto Rico. O sea, nos hace un hoyo bien grande con la situación fiscal que tenemos. Y me disculpas también, más allá de negociar con el Congreso, negociar con el Ejecutivo, porque es el IRS quien está planteando el cambio en la regulación sobre ese tributo. Lo que pasa es que desde el principio el IRS siempre ha dicho que ellos le estaban permitiendo hacer esa deducción, pero no reconocían la capacidad de Puerto Rico de establecer esto como un impuesto. Por eso es que ellos estaban teniendo ese beneficio de deducir ese impuesto en Puerto Rico. Por lo tanto, sí hay que negociarlo con el Congreso. Y también habría que entonces negociar aquí en Puerto Rico, porque hay que legislar. Eso es correcto. Y hay que empezar a pensar en unas medidas que sean saludables y que sean integrales dentro de nuestra economía. Me pareció escuchar en una de las preguntas, de las contestaciones a las preguntas de las compañeras, que usted planteó que había hecho, que había estado en conversaciones con miembros del Congreso para discutir estas medidas que ustedes quieren proponer. Le pregunto cuáles son esas respuestas que ha recibido del Congreso, si hay aceptación, si en el Congreso hay receptividad para esas medidas que ustedes estarían proponiendo. En realidad las propusimos, ¿verdad?, como parte del proyecto Dignidad en abril de este año, cuando vimos la oportunidad de traer de vuelta a las farmacéuticas, sabiendo que nosotros teníamos la parísima, la infraestructura y que era un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. Entendemos que Puerto Rico tenía la capacidad de dar el paso al frente y responder en este sentido a esta seguridad nacional de Estados Unidos. Lo sometimos, realmente no le abrazaron la propuesta todavía. Entendemos que teníamos que tener una gestión directa dentro del comité. Por eso es que yo digo que cuando empecemos en enero lo retomaríamos, porque sabemos que es algo que es necesario atender y que no ha ocurrido ningún cambio con los otros proyectos establecidos al respecto, propuestos. Tenemos que hacer una pausa, pero hay muchos temas que vamos a estar dialogando con usted en el próximo segmento, como los retos que hay con la ley promesa. Así que usted está viendo Tu Voz, Tu Voto, una alianza de Metro Puerto Rico, Radio Isla 1320 y ABC Puerto Rico. Radio Isla 1320 presenta Tu Voz, Tu Voto, debate por la Alcaldía de San Juan. Rosana López, Manuel Natal, Adrián González y Nelson Rosario ya confirmaron. Dan la cara y debaten las propuestas que prometen cambiar el rumbo de la poltrona sanjuanera. Miguel Romero confirmará su participación. No te pierdas Tu Voz, Tu Voto, debate por la Alcaldía de San Juan. El martes 27 de octubre a las 6 de la tarde por ABC Puerto Rico. Continuamos en Tu Voz, Tu Voto y conversando con la candidata a la comisionada residente por el proyecto de dignidad, la licenciada Ada Nora Enrique, si continuamos la conversación con ella. Y en este caso, pues le paso el batón a la compañera Yanira Hernández. Licenciada, en esta elección, además de elegir a los candidatos a las posiciones políticas, está también una consulta de estatus. Si gana la estadidad, ¿cuál va a ser su gestión en el Congreso? ¿Usted va a cabildear para que la estadidad se mueva dentro del Congreso de Estados Unidos? Definitivamente, para proyecto de dignidad, el asunto de autodeterminación es algo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Escuchando los señalamientos que ya ha hecho el gobierno federal con relación a esta consulta, indicando que ellos no le ven posibilidades de ponerlo en práctica, ¿verdad? Y de moverse en esa dirección, entendemos que no tendríamos que hacer una diligencia a esos efectos. No obstante, cuando nos acercamos al asunto del estatus y vemos que llevamos más de 50 años hablándole al pueblo de Puerto Rico de la necesidad de definirse, pero las personas que han estado considerando no lo ha agilizado y vemos los señalamientos continuos del gobierno federal, nos encontramos con lo siguiente. Y es que nunca hemos considerado que el Congreso tiene una responsabilidad de agilizar también este proceso. Ellos no han sido parte. Así que, ¿qué es lo que nosotros nos proponemos? No solamente es que el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de considerar los distintos estados o alternativas que es viable para los distintos sectores, sino que esta consulta sea vinculante con relación al Congreso porque ya hemos hablado de cuáles serían los pasos inmediatos de transición para cada estatus a ser considerado por el electorado en Puerto Rico. Quiere decir, si le siento bien, que usted lo que va a proponer es que la próxima consulta que se realice en el país sea una vinculante que proceda del Congreso de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, en lugar de de aquí hacia allá. No, es de los dos lados, porque esto es como si fuera un contrato que nos concierne a ambas partes. A nosotros porque nos pertenece la autodeterminación, ¿verdad? El derecho de decir, este es el estatus de mi preferencia. Pero le concierne al Congreso porque ellos tienen que decidir qué es lo que ellos estarían dispuestos a ceder con relación a cada uno para nosotros saber realmente qué es lo que nosotros estamos decidiendo. Así que estamos creyendo en un proceso que sea informado, vinculante y democrático. Pero si estoy entendiendo bien, pero defendería el resultado de la consulta que se avecina ahora en noviembre. Si sale el sí, Airoso, ¿usted estaría en el Congreso defendiéndolo para que se dé entonces esa dinámica que usted está hablando? Mire, eso es lo que estaba precisamente diciendo, que el gobierno federal ha dicho que no tiene validez. Lo que quiero saber es, ¿usted defendería el resultado que salga en noviembre? No, porque actualmente lo que se pone de cara a nosotros y créeme, yo quisiera poder defender esa particularidad. Pero lo que tenemos de frente es nuevamente una consulta donde el gobierno federal se quiere cruzar de brazos y decir, como yo no tuve nada que ver, eso es deficiente, no voy a hacer nada al respecto. Claro, esto no está en el vacío. Bueno, esto responde a que el Partido Demócrata de Estados Unidos está diciendo, yo quiero que ellos sean estados para obtener la silla de los dos senadores y los seis representantes. Y el Partido Republicano está diciendo, pues si es así, yo no quiero. Y no me voy a prestar para que Puerto Rico sea un balón político. Por eso digo que es importante esa parte de que el Congreso sea obligado con lo que nosotros decidamos. Sin embargo, licenciadas, son precisamente congresistas demócratas. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, quienes en este cuatrienio plantearon una medida para la Asamblea Constitucional de Estatus. Podría preverse que en una Cámara demócrata esa medida vuelva a presentarse. ¿Usted cuál sería su posición si eso vuelve a presentarse en el Congreso y usted forma parte de ese Congreso? Nosotros no estamos cerrados a un proceso donde Puerto Rico participe y el Congreso participe y que esto se pueda resolver de una vez por todas. Y ahí tendríamos las dos vías, ¿verdad? Lo que vemos actualmente es que ese proyecto no va a prosperar porque lo están considerando como un botín político en ese sentido. En torno a la ley promesa, el que salga airoso, pues tendrá que estar constantemente dialogando en el Congreso sobre posibles cambios. Ya Joe Biden ha adelantado que podría estar haciendo enmiendas a la ley promesa. ¿Cuál es su postura en torno, ¿verdad? Posibles enmiendas a la ley promesa para que sea un trato justo aquí en la isla. Mira, para empezar, a mí me gustaría mucho poder despedir a la Junta de Supervisión Fiscal. Siempre digo despedida porque si nosotros presentáramos una sana administración y auditáramos la deuda, realmente estaríamos estableciendo un plan de pago que fuera justo y razonable, ellos no tendrían razón de estar aquí en Puerto Rico. Así que definitivamente sí hay que revaluarlo, pero lo más importante sería que nosotros pudiéramos completar este proceso de auditar la deuda, de adjudicar responsabilidad y plantear cuál es la manera correcta de nosotros poder pagar aquello que sea constitucionalmente legítimo. Y considerando el impacto que esa decisión va a tener sobre el presupuesto de la familia puertorriqueña. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso del impacto que eso va a tener en la familia puertorriqueña? Sí, claro que sí, se lo explico. Yo como soy abogada de quiebra, una de las cosas que nosotros siempre miramos es, en términos de las necesidades básicas, etcétera, el impacto que tiene en el presupuesto de la persona o de la familia, ese plan que estamos presentando. Ahora cuando hablamos de esta deuda que es de Puerto Rico, una de las cosas que muchas veces se considera es aumentar el costo de los servicios esenciales para responder a las deudas que tienen la autoridad de energía eléctrica, la autoridad de productos y alcantarillados, pero eso no puede ser en el vacío, porque yo puedo decir vamos a pagar de esta manera y no ser pagaderos de esa forma porque el nivel de adquisitivo de ingresos de la familia es sumamente bajo para asumirlo. Así que eso lo tenemos que considerar y eso es muy importante. Ayola. Quería preguntarle sobre pues la pregunta de Mili de que hay unas propuestas por ejemplo de Biden de enmendar o posibilidad de enmendar la ley promesa en un punto dado en este cuatrienio Raúl Grijalva también lo planteó, pero requiere y si recordamos cómo fue el proceso para promesas requiere mucha fuerza política, mucha negociación entre republicanos, demócratas, Casablanca. Usted como comisionada residente y si nos puede compartir cómo se identifica en términos de los republicanos o los demócratas, usted diría como una voz demócrata o una voz republicana. Bueno, mis principios se asemejan más a lo que es el área conservadora, pero yo no estoy identificada ni con el partido demócrata ni tampoco con el partido republicano. Entiendo precisamente que el identificarme o el estar en las filas de uno u otro partido, lejos de promover lo que es mejor para Puerto Rico, limita la capacidad de nosotros poder presentar mi pueblo, lo que necesita es esto y vamos a considerarlo. O sea que usted diría como una voz independiente, se identificaría como una congresista independiente. Sí, sería como la voz del pueblo de Puerto Rico. O sea que entonces estaría iniciando esos diálogos con esta voz independiente para entonces sí buscar cambios en la ley promesa, porque también se está discutiendo cómo va a estar integrada la junta de control fiscal y que, por ejemplo, el reciente nombramiento de Donald Trump es de una persona que representa los intereses de los bonistas. Me parece un conflicto de intereses totalmente, ese nombramiento, ¿verdad?, con relación a lo que es el mejor interés para el pueblo de Puerto Rico, pero esas son las cosas que nosotros tenemos que evaluar y tener los argumentos correctos para nosotros poder impugnarlos y promover un nombramiento que sea más justo. Otro de los temas importantes en Washington es el tema relacionado a la salud y a los fondos de Medicare y Medicaid. ¿Cuál es su posición y cómo usted entiende que Puerto Rico debe moverse para lograr la paridad en fondos? Bueno, definitivamente una de las cosas que nosotros tenemos a nuestros favores es que tenemos más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Porque digo que eso es algo bueno porque obviamente ellos tienen sus representantes y sus senadores quienes también se pueden unir a nuestra petición de paridad de fondos, porque definitivamente esa sería nuestra posición y eso es lo que vamos a estar promoviendo. Licenciada, gracias por estar aquí con nosotros en Tu Voz, Tu Voto. Muchas gracias a ustedes, de verdad, y muchas bendiciones. Y recordemos que el 3 de noviembre hay que salir a votar que Puerto Rico merece un giro en la historia, a votar con conciencia y a votar diferente. Nos vamos a una pausa, pero usted está viendo Tu Voz, Tu Voto, una alianza de Metro Puerto Rico, Radio Isla 1320 y ABC Puerto Rico que continúa en minutos con los candidatos al cargo de comisionado residente. La gran alianza de medios Metro y ABC Puerto Rico y Radio Isla 1320 presenta Tu Voz, Tu Voto, debate por la alcaldía de San Juan. Rosana López, Manuel Natal, Adrián González y Nelson Rosario ya confirmaron. Dan la cara y debaten las propuestas que prometen cambiar el rumbo de la poltrona sanjuanera. Miguel Romero, confirmará su participación. No te pierdas Tu Voz, Tu Voto, debate por la alcaldía de San Juan. El martes 27 de octubre a las 6 de la tarde por ABC Puerto Rico. Regresamos con Tu Voz, Tu Voto, una alianza de Metro Puerto Rico, Radio Isla 1320 y ABC Puerto Rico. De ser electo, busca ponerle fin a la política impuesta por la Junta de Control Fiscal. Para hablar sobre esto y otros temas, conversamos vía Skype con el doctor Luis Roberto Piñero, candidato a comisionado residente por el Partido Independentista puertorriqueño. Buenas noches. Buenas noches y un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo un ratito para hablar de estos temas tan importantes para todo Puerto Rico. Y para que sepa, me acompaña la compañera Ayola Vireya, editora en jefe del periódico Metro y de Radio Isla 1320, Yanira Hernández, a quien pues le pasó el batón. Buenas tardes, buenas noches, licenciado. La política más bien de incentivos de Puerto Rico se ha basado en atraer manufactureras con incentivos contributivos de parte del Congreso y del gobierno federal. general, ¿cuál va a ser la política pública del Partido Independentista de ustedes salir victoriosos en las próximas elecciones para mantener la manufactura, si es que la quieren mantener y para mover el desarrollo económico de Puerto Rico? Bueno, en primera instancia nosotros queremos desarrollar nuestra manufactura en Puerto Rico. Hace unas semanas atrás estuve la oportunidad de estar con la Asociación de Industriales y hablábamos precisamente de ese punto, ¿verdad? que el Partido Independentista no va a ir a Washington a seguir rogando por migajas. Nosotros lo que queremos es empezar a desarrollar una industria nativa y para eso tenemos que empezar a buscar los distintos puntos de cómo estimular esa industria. A modo de ejemplo, yo les mencionaba que uno de los problemas que hay en Puerto Rico es que los empresarios puertorriqueños pueden conseguir una materia prima muy económica en distintos puntos de Puerto Rico, pero al producirlo aquí, el Manufacturing Tax es sumamente alto. Eso cuando se compara con traer el producto ya hecho de Estados Unidos, realmente lo que hace es que no es conveniente para el empresario puertorriqueño manufacturarlo aquí porque le sale exactamente lo mismo o inclusive hasta más costoso cuando se le añaden los costos de luz, los costos de energía eléctrica. Tenemos que empezar a disminuir ese Manufacturing Tax, a poner un impuesto sobre los productos ya que están hechos en Estados Unidos para estimular la economía nuestra y de esa manera empezar entonces a fortalecer nuestro crecimiento económico. No solamente eso, sino que cualquier industria que vayamos a hacer, queremos que sea de una manera eslabonada y que podamos tener nuestra materia prima en Puerto Rico y eslabonadamente ir creando otras industrias con eso para llegar al producto final que pueda ser vendido en Puerto Rico y exportado hacia Estados Unidos y al mundo entero. Quiere decir que por lo que le escucho plantear, el tema de los incentivos contributivos que ahora mismo existen y la ley 154 para la manufactura foránea, eso no estaría dentro de las áreas que ustedes incentivarían, que ustedes promoverían. Nosotros estamos de acuerdo en traer industrias donde nosotros en Puerto Rico tengamos la capacidad y el potencial de buscar en la negociación que sea para ganar, ganar. Siempre en Puerto Rico hemos estado subeditados a una determinación donde Estados Unidos es el que determina quién es el que gana. Y eso es lo que ocurrió en el pasado con las 936, donde ellos decidían el momento en que recogían sus bártulos y se iban. En el presente también están planteando cómo coger o hacer algún tipo de negociación para ellos decidir. Nosotros tenemos que tener la potestad para decidir nosotros cuándo es que vamos a negociar, cómo vamos a negociar y lo que nos beneficia a nosotros. Pero estaría eliminando la ley 154, esto de verdad, del 4% y lo que recibimos del Tesoro Federal, bueno, no nosotros, sino las corporaciones, la farmacéutica. Nosotros no estaríamos eliminando como tal la ley que se estipula en la actualidad. Lo que vamos a estar trabajando es en un impuesto general para que ese ese porcentaje que están pagando ahora mismo las compañías multinacionales pueda subirse a un 10 por ciento y todas las empresas locales pueda bajar del 30 pico por ciento que está a un 10 por ciento para hacer un mismo nivel y que podamos tener la misma base competitiva para que el capital nativo pueda competir de la misma manera con el capital mundial. Doctor, pero precisamente en un mundo globalizado donde se está tratando de traer inversión que está en China a Puerto Rico, si se eleva ese impuesto a las foráneas, ¿no será más complicado traerla? Mira, lo que pasa es que ese es el mito que nos han estado diciendo por a través de los años. Subir a un 10 por ciento es una cantidad competitiva a nivel global y muchos de los lugares donde ya algunas compañías se han ido precisamente pagan eso o mucho más. Lo que tenemos que estarnos preocupando es en el costo de energía eléctrica, en el costo de acueductos, porque precisamente esas son las partes donde múltiples compañías han tenido dificultades en el pasado. No es tanto con pagar el impuesto. Estarían dispuestos a pagar un 10 por ciento, pero la infraestructura tiene que estar para que ellos puedan dar ese tratamiento, porque si van a pagar la cantidad que sea, pero tienen que añadirle a eso el costo exorbitante que hay de energía eléctrica, el costo exorbitante que hay para acueductos, pues evidentemente eso le va a disparar cualquier tipo de economía que pueda tener esa empresa y que se incentiva cualquier tipo de interés que puedan tener sobre Puerto Rico. ¿Cómo trabajamos con las farmacéuticas? ¿O esas corporaciones que ya están aquí en la isla Zay también se negociaría aumentándole a un 10 por ciento? Nosotros queremos garantizarle que el costo que ellos van a pagar extra por el 10 por ciento va a ser ahorrado en otras áreas. Por ejemplo, lo que estamos mencionando, tanto energía eléctrica como acueductos, seguridad, mejor servicio de acceso para todas sus zonas y que puedan sentirse tranquilos de que ese 10 por ciento va a ser utilizado correctamente tanto en sus comunidades como en sus municipios como en el país en general, porque en el pasado no veíamos que eso ocurría. Veíamos municipios como Florida, Barceloneta, distintos municipios en toda la isla donde no se estaba evidenciando el dinero que supuesta y alegadamente era para quedarse en Puerto Rico y nosotros tenemos que garantizar que ese dinero sea para aquí. Eso en primer lugar. Una pregunta. Eso que plantea, ¿verdad? Se sube el impuesto, pero se le mejoran otros servicios como infraestructura. Vemos la condición de la autoridad de energía eléctrica y de acueductos. ¿Cómo organizamos eso en un calendario que vaya a la par? ¿Verdad? Subo, pago más, pero recibo mejor servicio. ¿O voy a empezar a pagar más y veremos si después llegan las mejorías en infraestructura? Mira, se puede trabajar las cosas a la misma vez. Uno de los grandes problemas que ha tenido Puerto Rico es que ha habido un interés tanto de gobiernos rojos como azul de privatizar los servicios a través del tiempo. Por lo tanto, no se le da mantenimiento adecuado a un sinnúmero de agencias donde pudiésemos estar trabajando y dar el servicio que nos merecemos. Podemos trabajarlo y estamos seguros que lo que hace falta es la voluntad para hacer ese trabajo. Doctor, también está el reto dentro de la autoridad de energía eléctrica que ya se ha negociado un contrato, ¿verdad? Una alianza público-privada con Luma Energy, que eso ya está ahí establecido. ¿Cómo usted estaría trabajando? Porque lo que ha salido ya públicamente de este contrato, ¿realmente no se busca este cambio en la autoridad de energía eléctrica como se ha presentado? Mira, el partido independentista ha sido muy enfático en cuanto a ese contrato. Un contrato leonino, un contrato que encarece todo en Puerto Rico y nosotros vamos a eliminar completamente ese contrato y así que vamos a trabajar directamente con la autoridad de energía eléctrica porque Luma Energy no viene a ayudar a Puerto Rico, viene a llevarse el dinero de cada uno de los puertorriqueños como tantas otras compañías han hecho en el pasado. Debemos recordar que en la autoridad de productos alcantarillados ya hubo una intentona de privatización en el pasado, un ejemplo fue un deo y eso fue lo que ocurrió. Llegaron aquí, se llevaron el dinero y pelaron gallos y nos quedamos con la deuda y sin infraestructura. Eso no puede ocurrir en Puerto Rico porque el problema es que los contratos se hacen de tal manera que el pueblo de Puerto Rico siempre pierde y el privatizador se lleva todo el crédito y todo el dinero que debía estar en las arcas puertorriqueñas. Ahora, los fondos federales que han sido asignados, ¿lo estaría entonces manejando la corporación pública directamente? Directamente el gobierno de Puerto Rico va a estar trabajando con los fondos para poder enmarcar dónde es más necesario el trabajo que se tiene que hacer. Nosotros tenemos que ser responsables y si algo hemos sabido a través de los últimos años es la alta irresponsabilidad que ha tenido especialmente este gobierno, pero ha sido rojo y azul. Y el ejemplo son con los fondos Medicaid que se han perdido mil millones de dólares porque no ha habido nadie que le dé un seguimiento a ese dinero y porque no hay un interés genuino en que el dinero llegue a la gente. Siempre se ha utilizado este dinero para beneficiar a ciertos sectores políticos para campañas específicas. Ese es el ejemplo clásico con los almacenes de Ponce. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso precisamente podemos hablar del tema de Medicaid que es sumamente importante para el país y también qué cambios usted haría en torno a la ley promesa y qué trabajo haría en el Congreso sobre eso. Así que quédese con nosotros que usted está viendo tu voz, tu voto en Alianza de Metro Puerto Rico, Radio Isla 1320 y ABC Puerto Rico que continúa en minutos con el candidato a comisionado residente, el doctor Luis Roberto Piñero por el Partido Independentista puertorriqueño. La gran alianza de medios, Metro, ABC Puerto Rico y Radio Isla 1320 presenta Tu Voz, Tu Voto, debate por la Alcaldía de San Juan. Rosana López, Manuel Natal, Adrián González y Nelson Rosario ya confirmaron. Dan la cara y debaten las propuestas que prometen cambiar el rumbo de la poltrona sanjuanera. Miguel Romero confirmará su participación. No te pierdas Tu Voz, Tu Voto, debate por la Alcaldía de San Juan. El martes 27 de octubre a las 6 de la tarde por ABC Puerto Rico. Continuamos en Tu Voz, Tu Voto conversando con el candidato del PIPA comisionado residente, el doctor Luis Roberto Piñero. Estamos ya de vuelta doctor y estaba, se quedó en el otro segmento hablando un poco sobre el Medicaid. Voy a pasar ahora el batón hacia la compañera Ayola Vireya. Saludos doctor. Hablando de fondos de Medicaid, acabamos de pasar por un capítulo en el que Puerto Rico perdió cientos de millones de dólares en que ya estaban aprobados porque no los pudo utilizar a tiempo. Se habla siempre de buscar algún tipo de paridad en términos de estos fondos, pero por otro lado, ustedes como partido independentista supongo que buscan también romper con la dependencia de fondos federales. ¿Cuál sería su posición en ese punto? Sí, mira, fueron mil millones de dólares los que se perdieron por el mal manejo y la irresponsabilidad del gobierno actual y todas las personas que lo componen, aún aquellas que alegan que no pertenecen a esta administración. El partido independentista siempre ha sido muy claro. Nosotros vamos a estar trabajando directamente en Washington, eso me corresponde a mí, para recibir, buscar y exigir el dinero que le corresponde a los puertorriqueños. Hay dos cosas que son totalmente distintas. Uno es el dinero que los puertorriqueños hemos aportado a través de los años y eso lo vemos, por ejemplo, en el Seguro Social, en Medicare, inclusive en aquel dinero que le corresponde a los veteranos en Puerto Rico. Qué dinero que corresponde a ellos y que no se les da la totalidad de lo que ellos merecen recibir porque ya trabajaron, ya sudaron. Eso no es una dádiva. Otro distinto es unos paquetes proporcionales de dinero que se aplican a Puerto Rico por el concepto de ser territorio. En cuanto a eso, es distinto. Nosotros vamos a estar trabajando de tal manera que poco a poco podamos ir desarrollando ese capital internamente. En el Plan de Salud Nacional que tiene el Partido Independentista, precisamente creamos un Fondo Nacional del Seguro Nacional de Salud donde podamos recibir ese dinero y podamos empezar conjuntamente con las aportaciones de los patronos y distintas aportaciones fundamentales que existen en la actualidad para echar hacia adelante el plan y que ese dinero pueda ser utilizado en todos los reglores del país. Nosotros proponemos un plan de salud nacional que cura a todas las personas en Puerto Rico desde que nacen hasta que mueren, proveyéndoles un sistema de salud universal y que pueda tener la mejor cobertura en todo el país. Vamos a retomar. Y eso se pagaría ¿cómo? Con el fondo que se va a estar creando precisamente para la creación del mismo. Nosotros tenemos ahí varias partidas donde evidentemente el componente de lo que le corresponde a las personas, la parte de Medicare como tal, va a estar incluida, pero también va a estar ahí incluido el ACA, ahí va a estar también distintos seguros de aportaciones patronales y vamos a crear un fondo general donde ya académicos en el sistema de salud público, personas en la medicina han estado trabajando en el Plan de Salud del Partido y del proyecto Patria Nueva que se puede conseguir en juandarmado.com. O sea que estamos convencidos que ese dinero va a estar y nos vamos a necesitar eventualmente de esas aportaciones de Medicaid. O sea que ese fondo nacional se nutriría de distintos seguros de aquí de Puerto Rico, no sería que se va a nutrir de fondos federales para tenerlo claro. Va a tener la porción federal de lo que ya se ha trabajado en Puerto Rico, es decir, lo que nos corresponde a nosotros porque nuestros puertorriqueños y puertorriqueñas trabajaron toda su vida aportando ese fondo, eso tiene que continuar llegando hasta el último de sus días, ¿verdad? Pero tiene que tener esa porción porque ese dinero no es norteamericano, no es un dinero de la gente de allá, es un dinero que se aportó de los puertorriqueños y vamos a estar trabajando exigiendo que se devuelva ese dinero para Puerto Rico. Doctor, o sea, entonces esas aportaciones que hacemos los puertorriqueños al Medicare en vez de irse allá a Estados Unidos, lo que también propone es que ese dinero se quede aquí. ¿Cómo usted va a negociar eso allá en el Congreso? Bueno, en lo que viene la transición vamos a estar trabajando con el dinero que va a estar aportando, lo que continúa llegando. Lo que queremos decir es ir desarrollando poco a poco ese dinero desde aquí. Recuerda que el plan está estipulado en distintas fases. En la primera fase, donde lo que queremos trabajar precisamente es en esas 200.000 a 300.000 personas que no tienen ningún tipo de plan en la actualidad y que van a estar aportando. Así que vamos a comenzar ese fondo de la corporación como tal para el sistema de salud público y que podamos ir creciendo poco a poco, haciendo la transferencia del dinero que viene de allá. Esto es un plan a plazos. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es como se hizo la reforma, que se hizo a la trágala, empujar en todo Puerto Rico sin tener una zona concreta funcionando adecuadamente. No hay un interés político partidista. Al contrario, el partido lo que quiere es que podamos superar las diferencias ideológicas y que pongamos la salud por encima de cualquier tendencia ideológica. Porque lo más importante es que los puertorriqueños y las puertorriqueñas tengan la tranquilidad mental y la paz, sobre todo, de que van a estar cubiertos a nivel de salud y específicamente en situaciones como las que estamos viviendo hoy en día. Para que ese programa, ese proyecto de ustedes pueda ser real, ustedes tendrían que negociar con la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo se maneja para que terminemos esa permanencia de la Junta aquí y que el gobierno de Puerto Rico pueda tomar sus decisiones sin tener que contar con una Junta que lo supervise? Pues mira, qué bueno que preguntas, porque uno de mis primeros trabajos llegando a Washington es la eliminación de la ley promesa y que se pueda ir de Puerto Rico la mal llamada Junta de Control Fiscal. Y digo esto porque desde su inicio, estas personas lo único que han hecho en Puerto Rico es embolsillarse su dinero y sacarlo del país. Hay que recordar que la ley promesa se aprobó bajo un presidente demócrata, Barack Obama, mientras el presidente Biden estaba en funciones y en Puerto Rico estaba el Partido Popular. Y aquí en Puerto Rico, el Partido Popular, Alejandro García Padilla, estuvo aplaudiendo y viendo con buenos ojos que llegara la ley promesa y que llegara la Junta de Control Fiscal porque nos decían que iban a poner la casa en orden, que iban a arreglar la caja, a cuadrar la caja. Nada de eso ha ocurrido. La ley promesa se tiene que eliminar, la Junta de Control Fiscal se tiene que ir. Doctor, pero eso no es así tan fácil, suena fácil, pero no es tan fácil. O sea, el mismo gobierno, como usted acaba de explicar, fue a pedir una Junta de Control Fiscal porque tenía, verdad, una situación fiscal que no podía pagarle a sus acreedores. ¿Cómo usted eliminaría así de raso una Junta de Control Fiscal y una ley promesa impuesta por el Congreso? Hay otras herramientas, hay otras herramientas para hacer lo que tenemos que hacer. Esa no es la mejor herramienta y lo ha probado más de cuatro años después de haberla instalado. ¿Cuáles son esas herramientas? Puerto Rico no está mejor hoy. Cuatro años después de que comenzara la Junta de Control Fiscal no está mejor hoy. Al contrario, está peor y eso lo sabe todo el mundo. Dentro de las alternativas, número uno era aceptar que la deuda es impagable. Se elimina la ley promesa y se negocia directamente Puerto Rico con Estados Unidos para buscar la manera en que podamos empezar a controlar esa deuda y saber exactamente con una auditoría qué nos corresponde a nosotros y que no es descabellado, inclusive, pensar que podemos eliminar completamente esa deuda de golpe y por raso porque así ha ocurrido en la historia en otros eventos en el mundial. Y eso es lo que estamos buscando, que podamos negociar directamente y que saquemos a esas personas de todo este esquema donde no ha beneficiado a nada a Puerto Rico. María de Lourdes lo dijo hace cuatro años. A la Junta de Control Fiscal ni un vaso de agua. Podemos, como gobierno de Puerto Rico, unilateralmente decir, ya no va la Junta, requeriría algún tipo de negociación con Estados Unidos y cuando habla de negociarla, tenemos que recordar que la deuda de Puerto Rico no es con el gobierno de Estados Unidos, son unos acreedores privados. Entonces, lo que se planteó de promesa es que se le dio una alternativa a Puerto Rico para paralizar unos pleitos o por falta de pagar esa deuda que no se ha pagado en estos años. Sí, mira, vamos a ir a trabajar con eso desde Washington porque allí es donde comenzó todo. Allí es donde se dio una información falsa de Puerto Rico que trajo a que muchos congresistas votaran a favor de la ley promesa. Y en ese escenario yo voy a estar trabajando. Eso es número uno. En segundo lugar, los acreedores que hay, hay que diferenciarlos porque hay unos buitres como tal que estuvieron aprovechándose de Puerto Rico, comprándolos a un precio mínimo, mientras hubo otras personas que honestamente invirtieron, puertorriqueños que invirtieron en Puerto Rico y que pagaron, por decirte un número, pagaron a 100, mientras los buitres pagaron a 10 centavos. Pero esos buitres no podemos condonarlos, no podemos permitirlos. Tenemos que eliminarlos de cualquier ecuación y tenemos que sí ser responsables con esos puertorriqueños que invirtieron en Puerto Rico en un momento dado, donde el costo era mayor de sus acciones y que están ahí aguantados y no han podido desarrollar la economía. Con ellos tenemos una responsabilidad porque son de aquí y están dispuestos a echar esto para adelante. Pero los que se aprovechan a través del sudor, del sacrificio, del dolor puertorriqueño, a través de los años no tenemos ningún tipo de responsabilidad y tenemos que ir a Washington a denunciarlo y tenemos que decirlo hasta allá. Doctor, bien breve porque tenemos bien poquito tiempo ya lo que nos resta. En caso de que la estadidad salga victoriosa en el próximo plebiscito y usted salga electo candidato a comisionado residente, ¿qué va a hacer con ese resultado? Bueno, mire, rápidamente la estadidad no va a ganar. Todo el mundo sabe que en Puerto Rico la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas están en contra de la estadidad. Estamos luchando y llevando el mensaje para que la inmensa mayoría de la gente que sabe que no está de acuerdo con la estadidad, no se quede con esa papeleta vacía y escriba no a la estadidad. Sabemos que la inmensa mayoría está en contra, pero necesitamos que la gente no caiga en la trampa del Partido Nuevo Progresista y que digan que porque es un truco del Partido Nuevo Progresista no va a participar. Al contrario, hay que darle un taso claramente al Partido Nuevo Progresista por todo el entrampamiento que ha habido, por toda la mala gestión que ha tenido y por querernos engañar con este otro proyecto donde no necesitamos estar votándole en contra de la estadidad. Doctor, gracias por aceptar la invitación para conversar con nosotros aquí en Tu Voz, Tu Voto. Cuídese mucho. Gracias a ustedes. Usted está viendo Tu Voz, Tu Voto, una alianza de Metro Puerto Rico, Radio Isla 1320 y ABC Puerto Rico que continúa en minutos con los candidatos al cargo de comisionado residente. La gran alianza de medios Metro, ABC Puerto Rico y Radio Isla 1320 presenta Tu Voz, Tu Voto, debate por la Alcaldía de San Juan. Rosana López, Manuel Natal, Adrián González y Nelson Rosario ya confirmaron. Dan la cara y debaten las propuestas que prometen cambiar el rumbo de la poltrona sanjuanera. Miguel Romero confirmará su participación. No te pierdas Tu Voz, Tu Voto, debate por la Alcaldía de San Juan. El martes 27 de octubre a las 6 de la tarde por ABC Puerto Rico. Continuamos con Tu Voz, Tu Voto, una alianza de Metro Puerto Rico, Radio Isla 1320 y ABC Puerto Rico. En el 2000 fue comisionado residente y apuesta este año a ser electo nuevamente como comisionado. Para hablar sobre esto y otros temas que reflejan Tu Voz y definirán Tu Voto, conversamos vía Skype con el licenciado Aníbal Acevedo Vila. Gracias, candidato por el Partido Popular Democrático. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Saludos. Y se unen a la conversación la compañera Ayola Vireya del periódico Metro y Yanira Hernández de Radio Isla 1320. Licenciado, uno de los retos grandes que tenemos para el próximo cuatrienio va a ser esto de la Ley 154. Ya el Tesoro Federal venía advirtiendo desde el principio de este cuatrienio que iban a estar eliminando el reembolso que se le daba a las corporaciones foráneas que pagan aquí un 4%. Esto representa un 20% del presupuesto. En conversaciones que he tenido con el secretario de Hacienda me dice que esto va a ser un hueco y que tenemos que ir moviéndonos a cambiar este impuesto. ¿Cómo usted estaría trabajando esto allá en Washington de ser electo? Mira, en conversaciones que ya he tenido con miembros de la Asociación de Industriales y con algunas de las farmacéuticas que pagan ese impuesto, lo que me han dicho es que hubo una primera etapa de diálogo bastante fructífero con la rama ejecutiva de Puerto Rico, que cuando vino el cambio de gobierno dentro del gobierno de Puerto Rico y la gobernadora Wanda Vázquez en gran medida, esa conversación, ese diálogo dejó de fluir, no me han indicado que hayan tenido ningún tipo de conversación como la actual comisionada residente. Pero lo que te puedo decir, que parte de las compañías con las que me han pedido que diáloguemos ante la posibilidad de que uno ocupe ese cargo, que hay disposición de las compañías a buscar un mecanismo que cumpla con la ley federal, que les permita seguir contribuyendo a Puerto Rico, pero que pueda legalmente ser, como se dice en el lenguaje de ese mundo, acreditable. Muestra palabra es que reciban un crédito por lo que les corresponde a pagar allá en los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Yo creo que tenemos aquí otro vivo ejemplo de la incompetencia, la incapacidad del presente gobierno y la ausencia de la comisionada residente. Pero si entendí bien, licenciado, ¿se estaría trabajando un tipo de reembolso igual como estaba? Es un asunto bien técnico y necesita una negociación con las empresas. Las empresas están dispuestas a pagarle a Puerto Rico una cantidad similar a la que están pagando ahora, pero bajo un tributo diferente. Y ese tributo diferente podría ser acreditable por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, tengo que decir que desde que he estado en radio, estoy oyendo esto, que hay una posible explosión, pero algo pasa, que mi única conclusión es que falta la pensión de la comisionada residente, incompetencia del gobierno como el público. Y obviamente... Licenciado, ¿sería cambiar un crédito por un impuesto? Pero cambiando los muñequitos para que la matemática sea igual, ¿habría ese espacio en Washington con el IRS para hacer eso? Sí, porque no tendría que hacer ninguna ley especial. Es un tema que es técnico, pero me he tratado de educar. Lo que un contribuyente en Puerto Rico le paga al gobierno de Estados Unidos es acreditable contra planillas federales. Así que, bueno, entonces lo que ellos están diciendo, claro, ya tienen unos decretos de extensión contributiva, por eso es que esto requiere negociación. Esos son unos decretos que dicen, por los próximos 10 años, esto es el máximo que le vas a pagar a los Estados Unidos. Lo que me han dicho las compañías, Lucía, mira, cuando la ley 154 se aprobó unilateralmente por el gobierno de Puerto Rico, sin diálogo con nadie, eso causó un shock. Y quiero que sepas que nos causó un daño al clima de inversión. Eso causó un shock. Han pasado los años, hasta ahora lo hemos pagado, que se ha podido acreditar a federal. Nosotras, nosotras dicen en sentido convenio, las compañías. Entendemos que sí, que debemos hacerle ese pago al gobierno. Pero tenemos que hacerlo de una forma que, bajo la ley federal actual, no cambiar la ley, sea acreditable. Y hay un mecanismo que requiere enmendar nuestra ley y cómo le aplique a ellos, y una negociación uno a uno con las compañías para unos nuevos decretos de extensión contributiva. Y eso lo resolvería el problema. Eso era lo que yo había escuchado cuando era una figura en la radio que estaba en la entrevista. Se puede decir que conversación con alguna de las empresas me lo han validado. Ahora me dicen que inexplicablemente, en el último año y medio, nadie está prestado con ellos. Carly Delgado nos ha planteado en entrevista que él entiende que este tipo de incentivos no es la manera en que Puerto Rico puede desarrollar o debe desarrollar su economía, que tiene que haber otro tipo de incentivos en la cual el gobierno de los Estados Unidos nos permita llegar a acuerdos con otros países para atraer mano de obra y para atraer industrias a Puerto Rico. ¿Cuál es su posición al respecto? Mira, tiene que ser una combinación. Primero, la ley 154 no es un incentivo, como tal, le estás poniendo una contribución. Así que eso no es un incentivo. Es cómo aporta más al fisco de Puerto Rico la propuesta que estamos impulsando y que está incluida en el programa de gobierno que aprobó el país. Esta semana de buscar un nuevo incentivo para atraer la inversión en manufactura es un incentivo. Lo que ha planteado Charlie de que es que se nos permita participar en tratados de taxes con otros países dentro de las negociaciones que hace Estados Unidos. Todo eso son frente a incentivos que, yo estoy en acuerdo con Charlie, lo ideal sería que fueran permanentes y no dependiera de que el Congreso los quiera dar y los quiera quitar en otro momento, pero ya estamos en capas profundas del tema de estatus. En este momento yo creo que lo importante es sacar de al Congreso medidas de desarrollo económico. Llevamos 16 años de comisionados recientes del PNP y no se ha aprobado ninguna sola medida de desarrollo económico. Nosotros estamos con una agenda, digo, el Partido Popular Charlie y este servidor, con una agenda de propuestas de desarrollo económico que el Congreso, una vez las acepte, tiene que entender que se convertirán en parte fundamental del desarrollo económico de Puerto Rico. Usted habla de entrar en aguas profundas del debate de estatus. ¿Se puede trabajar con el desarrollo económico de manera permanente sin tener que tocar esas aguas profundas del estatus de Puerto Rico? Hay que hacer las dos cosas simultáneamente y tú conoces mi pensamiento. En la medida que en la economía de Puerto Rico empieza a crecer, eso abre posibilidades. Inclusive para las diferentes alternativas de estatus, en un gobierno en quiebra, un país en quiebra, lo que te hace es cerrar posibilidades alternativas de estatus. Y yo creo que eso es lo que tiene que entender los Estados Unidos, que si ellos quieren ser parte de una solución, y a veces tengo dudas, si a ellos les interesa de verdad resolver nuestro tema de estatus, tienen que darles las herramientas de desarrollo económico a Puerto Rico para que entonces los puertorriqueños tengan un abanico de posibilidades hacia donde mover. Aníbal, usted, su campaña publicitaria ha girado bastante contra el tema de las farmacéuticas y volver a traer las farmacéuticas. La Casa Blanca de Donald Trump está hablando de traer nuevamente la industria, la manufactura en el campo de la salud a Puerto Rico, moverla de China a Puerto Rico. Pero hay quienes analizan que esto podría ser una estrategia de campaña política de parte de Trump y que luego que pasen las elecciones, pues nada, ahí quedará el tema. ¿Cómo usted garantizaría que esto realmente se convierta en realidad? Bueno, lo que pasa es que hay que legislarlo. O sea, hay que legislarlo. Así que lo que ha dicho Trump, sí, es de estrategia política porque él no ha respaldado a ningún proyecto de ley. Y lo que dice la comisionada reciente, ella es la comisionada reciente ahora y ella no ha logrado que se apruebe ninguna legislación. Obviamente, esto requiere tener un comisionado residente, un gobernador en la fortaleza que de verdad crean en darle un instrumento especial para Puerto Rico. Y hay una gran diferencia. Donald Trump, más allá de la generalidad, no ha dicho nada. Ni tan siquiera ha dicho cómo es que él va a traer la farmacéutica a Puerto Rico. La propuesta de la comisionada reciente es inadecuada porque lo que hace es darle a Puerto Rico el mismo beneficio que le daría a otras jurisdicciones de Estados Unidos y los expertos dicen que eso no es suficiente. La propuesta que yo estoy impulsando y que recientemente presentó un proyecto de ley el senador Juan Menéndez, que está en el Comité de Finanza. Jennifer, el proyecto de Jennifer no tiene respaldo de nadie de ese comité. Juan Menéndez está en el Comité de Finanza. La respalda también el senador Roger Wicker, republicano, que preside la Comisión de Comercio del Senado. Esta propuesta le daría una herramienta especial a Puerto Rico. Nosotros tenemos que poder competir con China, India, Singapur, pero también tenemos que poder competir con Estados Unidos porque tenemos que ser realistas. Nuestra infraestructura, nuestros costos de transporte, porque somos una isla, nos ponen una desventaja competitiva con jurisdicciones de Estados Unidos. Bueno, Bob Menéndez, Roger Wicker lo entienden y lo que me han dicho es, obviamente para mover esto se requiere el respaldo de un comisionado residente que crea en esto y un gobernador que crea en esto. Jennifer González no respalda la propuesta de Bob Menéndez y de Roger Wicker, no porque sea mala, tristemente por la misma obstinación ideológica por la cual Romero Barceló entregó la 936, porque eso sí es incompatible. Licenciado, tenemos que seguir la conversación en el próximo segmento. Usted está viendo Tu Voz, Tu Voto, una alianza de Metro Puerto Rico, Radio Isla 1320 y ABC Puerto Rico, que continúa en minutos con el licenciado Aníbal Acevedo Vilar. La gran alianza de medios Metro, ABC Puerto Rico y Radio Isla 1320 presenta Tu Voz, Tu Voto, debate por la Alcaldía de San Juan, Rosana López, Manuel Natal, Adrián González y Nelson Rosario ya confirmaron. Dan la cara y debaten las propuestas que prometen cambiar el rumbo de la poltrona sanjuanera. Miguel Romero confirmará su participación. No te pierdas Tu Voz, Tu Voto, debate por la Alcaldía de San Juan, el martes 27 de octubre a las 6 de la tarde por ABC Puerto Rico. Continuamos en Tu Voz, Tu Voto, conversando con el candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, el licenciado Aníbal Acevedo Vilar. Licenciado, vamos a tocar el tema de promesa. Son muchos los retos que hemos tenido como país durante este cuatrienio y con los nombramientos que se avecinan y pues la situación fiscal que atraviesa el país, ¿cómo usted estaría trabajando con la Junta de Control Fiscal? Y también agrego que el presidente de Estados Unidos, bueno, el candidato a presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que estaría abierto a enmendar la ley promesa. Mira, más que trabajar con la Junta, estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para defender los intereses de Puerto Rico. Yo quiero trabajar con los congresistas que crearon promesa y que están dispuestos a enmendar la ley para quitarle poderes a la Junta, para devolverle dinero a la Universidad de Puerto Rico, para definir lo que son servicios esenciales. Y me refiero al proyecto de Gris Alba, que ya está presentado, que el domingo pasado en una entrevista el congresista Darren Soto ha dicho que él, Diana Biden, quiere mover hacia adelante ese proyecto de Gris Alba, pero que tristemente no ha sido respaldado por la comisionada reciente. Es más, lo atacó en una pelea chiquita de que el demócrata no es el republicano. Yo creo que ese es el primero. Aquí hay que hacerlo paralelamente. Número uno, hay que hacerle frente a la Junta con los argumentos correctos, con los datos correctos, con las posiciones de defensa del pueblo de Puerto Rico. Pero hay que estar en Washington, donde la crearon, y comenzar a mover legislación que le empieza a quitar poderes, que define claramente cuál es el poder del gobierno electo de Puerto Rico versus el poder de la Junta. Ya hay un proyecto, como te dije, Raúl Gris Alba, sería de las primeras cosas que yo haga, sentarme con él. Tiene el respaldo de Darren Soto, tiene el respaldo de... O sea, usted estaría tratando de que ese proyecto se mueva. Oh, claro, ese es parte de un compromiso. Pero ese proyecto habría que volverlo a erradicar, ¿no? Claro, claro, pero sí. Yo hablé con Gris Alba de este tema hace como un año, y él me reconoció que con un Senado republicano y con Trump en la Casa Blanca, era difícil que se aprobara en este Congreso. Pero él me dijo, yo quiero empezar a moverlo, y si se da un presidente demócrata, y si logramos un Senado demócrata, entonces aumentan grandemente las posibilidades. Y eso fue el año pasado, antes que Biden hablara sobre promesas. O sea, ahora tienes que añadirle la disponibilidad de Biden. Licenciado, pero la Junta de Control Fiscal fue aprobada con un presidente demócrata y un Congreso demócrata. Correcto. Y Raúl Gris Alba le votó a favor, y es el que está ahora presentando esta enmienda, porque los propios demócratas que le votaron a favor entienden que está desbalanceada desde el punto de vista. Obviamente mi posición sería que le eliminara, pero yo soy el primero a reconocer que hoy no hay los votos. Pero Raúl Gris Alba le votó a favor. Pero estamos en un año de elecciones. ¿Qué nos dice que lo que estamos escuchando hoy no es puramente retórica política y que una vez pasen las elecciones aquí no va a pasar nada más? Bueno, si Jennifer gana, pues no va a pasar nada más porque ella ha sido aliada de la Junta todo el tiempo. Nunca se opuso a la Junta. En el 2015 escribió una columna en The Hill diciendo que se podía pagar la deuda. Se opuso al proyecto de Pedro Pierluisi que era para que le dieran a Puerto Rico la ley de quiebra federal, no que creara una Junta. Obviamente si sale electa Jennifer González no va a pasar nada. Ay, hola. Ahora, la posibilidad es que demos la pelea los que creemos en de verdad quitarle poderes a la Junta. Raúl Grijalva presentó esto desde el año pasado. No lo presentó en el contexto de lo que está pasando en Florida y la búsqueda del voto puertorriqueño. Bueno, ayola Mireya para que le pueda preguntar, licenciado. Esa medida, claro, vamos a ver que requerirá mucho negociación política. Quería también preguntarle un poco sobre cómo ve usted el rol de PRAFA siendo, ya usted fue comisionado residente, pero muchas veces esa estructura depende quién esté en Fortaleza y quién esté en Washington se utiliza para que sea una estructura paralela al comisionado residente. ¿Cómo lo ve usted de cara a volver a Washington? Mi experiencia cuando fui comisionado residente y cuando fui gobernador no fue esa. Cuando yo fui comisionado residente sí le era gobernadora, Magical de Caponte, que luego fue embajadora de Estados Unidos de El Salvador, era la directora de PRAFA y trabajábamos en equipo. Yo no recuerdo ni una sola gestión que haya hecho el gobierno de Sila Calderón en la capital federal que no la hayamos hecho continuadamente. Yo como comisionado residente, ella como gobernadora, cuando yo fui gobernador, el director de PRAFA era Eduardo Batia. Claro, si tienes un comisionado residente del otro partido, del partido gobernador, pues van a haber fricciones. Oiga, ahora, yo soy testigo cuando en el 2017 yo viajé a Washington con el gobernador Ricardo Rosselló, que ya en ese momento, en el primer año, PRAFA y la oficina de la comisionada residente no se hablaban que eran del mismo partido. ¿Por qué? Desconozco, pero no había un esfuerzo coordinado y creo que en este momento no lo hay y pues hubo pagado las consecuencias de esa incapacidad de la comisionada residente de hacer equipo con la gente de su propio partido. Primero con Ricardo Rosselló, ustedes recordarán porque la gente no se reunió, ni se reunía, Ricardo Rosselló y ella y luego con Juan Daba. Vamos a retomar el tema del estatus. Yanira, tú tenías preguntas sobre eso. Si gana la estadidad, ¿cuál va a ser la posición del Partido Popular Democrático si el Partido Popular Democrático gana también las elecciones? Yo estoy confiado que él no va a ganar. En lo que a mí respecta, yo siempre agradezco lo que esté a mi alcance para que en el Congreso entiendan que la estadidad es mala para Puerto Rico y es mala para los Estados Unidos. Pero si gana la estadidad, ¿no harías respetar el voto de los puertorriqueños? Habrá que ver el resultado porque no es lo mismo ganar 50 más euros que ganar con 70 o 80% del voto. Si gana con 70 o 80% del voto, yo levanto las manos. ¿Usted levantaría las manos y estaría respaldando eso en el Congreso? Cuando me traigan 70 o 80%, es una votación que vote todo el mundo. Entonces hablamos. ¿Estaría buscando precisamente en el Congreso un nuevo proyecto en torno al tema del estatus? Mira, voy a volver a hacer cita porque me pareció que fue bien importante lo que dijo Darren Soto en una entrevista recientemente. Darren Soto es estadista, es amigo de los estadistas y dijo que si él no ganaba, entonces había que considerar el proyecto de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez de autorizar una Asamblea Constitucional de Estado. Así que ese es el mejor camino para Puerto Rico. El mejor camino para Puerto Rico es un triunfo del no y que entonces se abra una discusión seria de otros mecanismos procesales que no sean más plebiscitos que son pérdidas de tiempo, engaños al pueblo y pérdidas de dinero y darle seria consecución al proyecto de Nidia en el cual yo he conversado inclusive. Este proyecto de Nidia es muy parecido a la propuesta que yo hice hace más de dos años en este libro que publiqué donde hablaba de que el Congreso autorizara a Puerto Rico a convocar una Asamblea Constitucional. En un país donde los puertorriqueños están acostumbrados a votar por el tema del estatus aunque no se ha movido debemos reconocerlo ¿no se plantearía que es poco democrático el mecanismo de la Asamblea Constitucional de Estatus? Pues si los delegados no lo oculta la gente la Asamblea Constitucional de Estatus es más democrática la gente va a elegir unos delegados por las diferentes tendencias ideológicas esos delegados van a deliberar al deliberar tienen que entrar en diálogo con el Congreso y cuando se tengan las alternativas el pueblo las tiene que volver a votar eso sí que es democrático porque sería un voto inteligente en el sentido que tendría el producto de un diálogo entre nosotros los puertorriqueños y un diálogo con el Congreso de los Estados Unidos es lo que proponen Alexandria y Nidia Velázquez después de todo la constitución del Estado y del Asociado se creó por una asamblea constituyente y la república que se llama los Estados Unidos de América se creó por una asamblea constituyente Licenciado me gustaría tocar quedan dos minutos para tocar el tema de Medicaid sabemos que ya el 31 de septiembre se perdieron mil millones de dólares ahora se ha agregado la Junta dio luz verde para agregar a unas 200 mil personas que no cualificaban para el plan vital ya van a estar entrando al sistema pero esto es de forma temporera cuando se acaben los fondos federales ¿qué gestión estaría haciendo usted? ¿estaría buscando más fondos para que estas 200 mil personas permanezcan en la reforma de salud? el objetivo de tuve el objetivo tiene que ser que el crimen que hay contra la reforma de salud con los fondos de Medicaid se acabe de forma permanente es lo mismo que yo logré cuando estaba reciente con los fondos de educación en educación pasaba lo mismo había un capo la ley le ponía a Puerto Rico un topo y yo logré cuando se aprobó una fraile de pija en que este topo se eliminara y desde el 2002 para acá pues por eso recibe la educación los mismos fondos que recibe cualquier otra jurisdicción eso hay que lograr ahora obviamente tenemos problemas de credibilidad la comisionada reciente está en el report diciendo que esto era dinero de más así que lo primero que uno tiene que hacer es llegar allí y convencer que de verdad este dinero hace falta en segundo lugar de que esto queda poco tiempo Biden contrario a Trump se ha convertido con una reforma de salud para los Estados Unidos incluyendo eliminar el crimen contra Puerto Rico así que aquí el objetivo tiene que ser esta reforma de salud de Biden y finalmente esa prueba incluye a Puerto Rico con un trato justo que tristemente no lo hizo y el Luis y cuando era comisionado reciente como Obama no le aplicó a Puerto Rico de forma igualitaria que como lo aplican con las divisiones de Estado al licenciado Aníbal Acevedo Vilá gracias por haber participado aquí en tu voz tu voto y hablar de estos temas y usted está sintonizando tu voz tu voto una alianza de Metro Puerto Rico Radio Isla 1320 y ABC Puerto Rico que continúe en minutos con los candidatos a comisionado residente la gran alianza de medios Metro ABC Puerto Rico y Radio Isla 1320 presenta tu voz tu voto debate por la alcaldía de San Juan Rosana López Manuel Natal Adrián González y Nelson Rosario ya confirmaron dan la cara y debaten las propuestas que prometen cambiar el rumbo de la poltrona sanjuanera Miguel Romero confirmará su participación no te pierdas tu voz tu voto debate por la alcaldía de San Juan el martes 27 de octubre a las 6 de la tarde por ABC Puerto Rico continuamos con tu voz tu voto una alianza de Metro Puerto Rico Radio Isla 1320 y ABC Puerto Rico busca convertir a Puerto Rico en el estado 51 por el movimiento Victoria Ciudadana y para hablar sobre esto y otros temas que reflejan tu voz y van a definir tu voto conversamos via Skype con la doctora Sayira Jordán Conde candidata a comisionada residente por el movimiento Victoria Ciudadana Buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches Gracias Gracias por la invitación Muy bien Aquí también junto conmigo está Ayola Vireya Editora en Jefe del periódico Metro y también la compañera Yanira Hernández de Radio Isla 1320 y precisamente Yanira estaría iniciando la conversación Sí Licenciada como bien planteamos en la planteó Mili en la introducción a este programa usted a pesar de que el partido Victoria del movimiento Victoria Ciudadana no necesariamente apoya la estadidad como estatus político usted sí se ha planteado como estadista si ganara la estadidad en la consulta de estatus de estas elecciones y ustedes salieran electos ¿ustedes van a impulsar un proyecto de estadidad en el Congreso de los Estados Unidos? nosotros estamos claros en el sentido de que y antes que nada quiero aclarar que no soy licenciada no soy abogada soy doctora doctorado en interacción humano-computadora bueno pero a lo relevante tu pregunta el movimiento Victoria Ciudadana reúne personas de diferentes preferencias en términos de estatus en Puerto Rico y lo que todos estamos de acuerdo en que es un proceso de descolonización que no es otra cosa que de decisión propiciar esa decisión y el método procesal que hemos escogido para hacer eso es la asamblea constitucional de estatus es una asamblea que es democrática que nos permite representación y que culmina con un proceso que es contundente que es implementable porque se lleva a cabo una negociación con el Congreso de los Estados Unidos para cada una de las definiciones de las tres opciones de estatus independencia estadidad y libre asociación y el proceso culmina con una votación general del pueblo de Puerto Rico que sería quien determine cuál es el estatus que va a preferir para el futuro de Puerto Rico es decir que usted estaría apoyando la iniciativa de la congresista Nidia Velázquez que propone también una asamblea constitucional de estatus no precisamente el proyecto de la representante Velázquez y la representante Ocasio Cortés tiene las bases para empezar la discusión sobre el proceso de asamblea constitucional de estatus que nosotros proponemos en el movimiento nosotros proponemos una versión en la que el pueblo va a votar si quiere la asamblea o no inicialmente para elegir los delegados que van a representar cada una de las opciones descolonizadoras de estatus se entra en una negociación con el Congreso y finalmente la votación general doctora pero usted respalda la consulta de estatus que se llevará a cabo en noviembre inicialmente yo estaba totalmente en contra de la consulta porque no va a redundar en ningún resultado directo es un sondeo de opinión para posiblemente utilizarlo de alguna manera como un mensaje pero en realidad no tiene el propio departamento de justicia no aprobó esta solicitud que se le hicieron para los fondos que ya están destinados para la consulta porque no implementa un modo participativo y objetivo en el que se integren todas las opciones y no se educó al pueblo como correspondía así que yo no yo estuve yo fui una de las detractoras del proceso sin embargo al reconocerlo como el sondeo que es expreso mi opinión y mi opinión es que sí que Puerto Rico debería ser estado pero este sondeo como usted lo describe doctora se va a realizar en la elección general una vez hay un resultado si hay un resultado claro a favor de la estadidad usted no utilizará y usted es comisionada residente electa no utilizaría ese resultado para adelantar la estadidad como estadista yo tengo un compromiso con el movimiento y con el pueblo de Puerto Rico que quiero ver la expresión de todos los puertorriqueños y quiero que todos los puertorriqueños tengamos la capacidad y el momento para poder emitir un voto informado hasta ahora lo que se ha hecho se han manipulado las diferentes consultas de estatus hemos tenido 5 y con estas 6 6 plebiscitos que no nos han llevado a nada y yo creo que todos los puertorriqueños independentistas libres asociacionistas y estadistas tenemos derecho a emitir una opinión informada final contundente con la que el congreso esté comprometido a implementar y que sepamos cuál va a ser el proceso de transición doctora es claro que el movimiento victoria ciudadana está en contra de la junta de control fiscal pero hay que dialogar en el congreso para auscultar cambios a la ley promesa ya el candidato a la presidencia Joe Biden ha dicho que está abierto a hacer ajustes a la ley promesa como usted estaría trabajando esto de ser electa bueno ya yo estoy en conversaciones con la oficina del representante Grijalva quien ha presentado ya un proyecto para enmendar promesa hay otro proyecto que me interesa mucho que es el proyecto Warren Velásquez que lo que pretende es sustituir promesa con un acuerdo diferente que yo creo que ya a este punto con todos los desastres por los que Puerto Rico ha pasado encima del sigma fiscal del hoyo fiscal en el que estamos pues hay yo pienso que hay un buen momento para una sensibilidad para un proyecto que se enfoque más en desarrollo económico que en reestructura desde el punto de vista neoliberal que es lo que está haciendo promesa doctora usted estaría en Washington tratando entonces de ver cómo hay algún tipo de cambio sobre promesa pero la candidata a la gobernación de ser electa gobernadora estaría en Puerto Rico no asignando dinero porque ya lo ha dicho ya a la operación de la junta así que va a crear un choque directo con el gobierno federal mientras usted va a tratar de buscar una negociación para un cambio ¿pueden hacerse las dos cosas a la misma vez? claro que sí porque no se puede retar porque es una demostración de lo que el gobierno quiere de lo que el pueblo en realidad quiere el pueblo ya se resiste a que se hagan recortes a nuestros presupuestos ni siquiera se han nombrado los servicios esenciales en Puerto Rico se pretende recortar las pensiones que son derechos adquiridos de nuestros trabajadores y yo entiendo que esa es la acción una acción correcta retar al Congreso en ese sentido y por mi parte pues yo establecer el diálogo y de manera que esa alianza que yo voy a construir con el Congreso nos permita entrar en una negociación que redunde en la eliminación de promesas y la sustitución de esa ley por algo que responda a la realidad puertorriqueña la realidad en Washington es que se mueve por los contactos y por las alianzas que uno hace dentro del propio Congreso usted se visualiza como demócrata como republicana o como independiente independiente puertorriqueña siempre lo digo voy a representar a Puerto Rico como puertorriqueña no represento ni al partido demócrata ni al partido republicano y eso en cierto sentido es una ventaja porque me va a permitir establecer alianzas con ambos partidos o incluso con candidatos independientes que también hay en el Congreso pero con quien se identifica más con el partido demócrata con los principios del partido demócrata o con los principios por ejemplo de algunos de los candidatos independientes como lo fue en su momento Bernie Sanders si es que de verdad que hay hay elementos de cada una de las campañas y de cada uno de los programas de gobierno que son atractivos ahora mismo vemos la oferta del programa de gobierno del plan para Puerto Rico que ofrece Biden y yo lo respalde respalde el plan no respalde la candidatura específica de Biden porque ambos partidos el partido demócrata y el partido republicano han tomado acciones que han redundado en el desastre que tenemos ahora mismo o sea a promesas que aprobó durante la administración Obama a Biden bueno pero también aquí el gobierno de Puerto Rico fue allá a Estados Unidos a pedir promesa tanto verdad Alejandro García Padilla como el licenciado Pedro Polis y tenemos que hacer una pausa doctora pero quédese con nosotros para hablar sobre otros temas de asuntos federales usted está viendo tu voz tu voto que continúa en minutos con la candidata comisionada residente por el movimiento Victoria Ciudadana La gran alianza de medios Metro ABC Puerto Rico y Radio Isla 1320 presenta Tu Voz Tu Voto debate por la alcaldía de San Juan Rosana López Manuel Natal Adrián González y Nelson Rosario ya confirmaron dan la cara y debaten las propuestas que prometen cambiar el rumbo de la poltrona sanjuanera Miguel Romero confirmará su participación no te pierdas Tu Voz Tu Voto debate por la alcaldía de San Juan el martes 27 de octubre a las 6 de la tarde por ABC Puerto Rico Continuamos en Tu Voz Tu Voto conversando con la candidata comisionada residente por el movimiento Victoria Ciudadana la doctora Sayira Conde y vamos a pasar ahora a un tema que es sumamente importante la ley 154 y que representa un reto para Puerto Rico especialmente porque representa un 20% de su presupuesto y hablamos del impuesto de 4% a las corporaciones foráneas pero que estas corporaciones a su vez reciben como un crédito del tesoro federal esto se va a estar eliminando prontamente como usted estaría trabajando en el congreso si algún proyecto algún lenguaje con el tesoro federal para que esto se mantenga o que cambie como lo estaría trabajando y definitivamente que hay que conversar con el tesoro federal para que extiendan el crédito de manera que nosotros podamos reponer nuestra economía remendar nuestra economía estar en una posición de mayor ventaja ¿verdad? ahora mismo tenemos estamos en un momento histórico en el que hay una desgracia y hay una tragedia con la pandemia pero eso representa una oportunidad para Puerto Rico que tenemos el potencial de capitalizar y tenemos que aprovechar este momento hay muchos frentes de batalla en el sentido de traer a la manufactura de la biofarmacéutica a Puerto Rico de vuelta uno de los frentes es legislativo federal pero también hay una orden ejecutiva del presidente Trump que permitiría establecer operaciones en Puerto Rico a biofarmacéutica de hecho hay por lo menos dos contratos ya cerrados en diferentes estados en los Estados Unidos que representan más de mil millones de dólares y en Puerto Rico no sea capitalizado en esa oportunidad yo creo que otro de los frentes de batalla es que nosotros tenemos que tocar puertas en la biofarmacéutica sentarnos con los representantes los inversionistas de este sector económico y presentarles el caso competitivo que Puerto Rico trae el capital humano el know-how que ya tenemos establecido con la experiencia que tenemos en ese sector si la entiendo bien entonces negociaría la permanencia de ese crédito del 4% en una negociación para atraer las farmacéuticas amarraría ambos temas si según vayamos entrando en un proceso en el que vamos a tener más influjo más inversión de capital con la biofarmacéutica y no solo con la biofarmacéutica una de las cosas de mis propuestas es que yo no quiero que pongamos todos los huevos en la misma canasta en cuanto a la economía sino que diversifiquemos los esfuerzos pero siendo que este es el juncture en el que podemos aprovechar capitalizar transicionar de manera que haya un influjo de capital haya un comienzo de un despegue de nuestra economía y entonces hacer el payout si es que es necesario del crédito contributivo uno de los problemas que probablemente mayormente afecta a nuestra economía es precisamente el haber puesto todos los huevos en la misma canasta ¿cuáles serían entonces esas propuestas que ustedes estarían impulsando a través del congreso y en Washington para que Puerto Rico pueda tener un desarrollo sostenible de manera económica? yo creo que es el resultado de una visión a corto plazo más que nada de resolver el problema en el momento a largo plazo tenemos que tener una visión de desarrollo económico sostenible centrado en los puertorriqueños centrado en las necesidades de los puertorriqueños y el movimiento Victoria Ciudadana tiene un sinnúmero de proyectos que pretenden hacer eso precisamente crear el desarrollo económico que Puerto Rico necesita entre otras cosas necesitamos atender el problema energético uno de los compromisos que tenemos y yo particularmente tengo es con la energía renovable por otra parte hay por lo menos dos proyectos bien importantes insignia de lo que representa el movimiento Victoria Ciudadana y que tienen mi compromiso personal que son el proyecto del centro de desarrollo empresarial yo he trabajado con promover el empresarismo en la universidad donde trabajo a través de fondos federales y he trabajado en incubadora he sido beneficiada por el adiestramiento y la educación que se recibe en estas incubadoras y yo creo que eso es algo que hay que hacer en Puerto Rico y que hay que hay que multiplicarlo ahora mismo no hay suficiente atención a las personas que quieren fundar sus propios negocios y desarrollarlo así que eso es uno de los sectores con los que yo estoy comprometida el movimiento tiene por su parte un centro para innovación social que se establecería en la base Roosevelt y esto todas estas iniciativas representan alianzas entre la academia el gobierno y la empresa privada las NGO o sea empresas que tienen de lucro y que sirven a la ciudadanía y se nutren de eso en Puerto Rico no hemos tenido suficiente de eso en el pasado y yo creo que eso va a redundar en el beneficio de no solo nuestra juventud sino en tener un futuro más prometedor en el mundo ¿Cómo se inyecta capital en Puerto Rico? Porque uno de los problemas a nivel económico es precisamente que aquí no hay mucho capital se necesita capital extranjero para poder desarrollar todas esas industrias nuevas ¿Cómo se inyecta? ¿Cómo ustedes proyectan inyectar capital económico a Puerto Rico? Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es capitalizar en este en este punto histórico y vuelvo y repito el mismo término pero tenemos tenemos más de 60 mil millones de dólares en fondos que no son precisamente para hacer un jump start de la economía pero sí pueden funcionar para precisamente hacer eso si los utilizamos sabiamente no podemos solamente remediar y reparar las viviendas sino tenemos que establecer proyectos que nos lleven a futuro que no solamente no podemos solamente reparar el sistema energético por ejemplo y dejarlo basado en energía de combustible fósil tenemos que mirar hacia el futuro y movernos a esas energías renovables Ya que tocó el tema de energía eléctrica son muchos los fondos federales que van a estar llegando a Puerto Rico para poder hacer un cambio dentro de la autoridad de energía eléctrica pero entonces por ahora ¿verdad? Es Luma Energy quien va a tener esa administración de esos fondos federales ¿cómo usted estaría trabajando el uso de estos fondos? Luma ya tiene un contrato con el gobierno quien tiene que definir si quieren proceder con ese contrato o no es la persona que esté en la gobernación ¿verdad? Bueno el movimiento Victoria Ciudadana ha sido bastante claro que aunque no está de acuerdo con ese contrato Sí de hecho sí pues ya eso hay unas asignaciones de fondos para la restauración del sistema energético de alrededor de 18 mil millones de dólares entre otras cosas una de las cosas que yo compartí durante el foro de la asociación de industriales es que hay elementos dentro de la facturación de la autoridad de energía eléctrica que no están claros y que de ahí podemos cortar grasa para reducir los costos de energía al consumidor y a las empresas en cuanto a Luma y a la negociación en los fondos federales ya destinados a eso yo tengo un rol limitado ¿verdad? Podría entrar a abogar por el mayor beneficio de los puertorriqueños y esa movida hacia la energía renovable y ese yo creo que sería mi rol en ese sentido Donde sí tendría un rol más activo sería en el tema de los fondos de Medicare que hace poco pues se perdieron una gran cantidad de dinero y se está hablando de cómo lograr que Puerto Rico tenga equidad en la asignación de esos fondos ¿Usted tiene algún plan para tratar de conseguir esa equidad? Sí el CAP en Puerto Rico es menor como sabemos que en los estados ¿verdad? Yo quisiera definitivamente la paridad de fondos para el programa Medicaid y yo creo que la manera más fundamental de trabajar con eso es la rendición de cuenta en el Congreso en mis conversaciones con diferentes funcionarios de diferentes oficinas de congresistas tanto republicanos como demócratas se evidencia la falta de credibilidad que tienen en los representantes y en el gobierno de Puerto Rico y eso es como un resultado de que no no ven rendición de cuenta me dicen mira nosotros destinamos fondos y no vemos el producto no vemos no vemos que se hace con ese dinero así que yo tengo ese compromiso bien claro con un rastreo de fondos desde el momento que se empiezan a negociar en el Congreso hasta el momento que lleguen al punto donde tienen que llegar a los ciudadanos y cuál es el impacto que tienen esos fondos yo estoy comprometida con establecer un sistema que me permita hacer eso mostrárselo no solo a los congresistas sino a los puertorriqueños para que vean en qué se está gastando el dinero federal o sea que estaría buscando pero mayores fondos para Puerto Rico en el área de Medicare en el área de Medicare de hecho el Medicare lo que el la el destinar los fondos que tendría para la paridad de Puerto Rico sería comparativamente bajo con los costos que tienen que enfrentar los estados cuando los puertorriqueños emigran a diferentes estados que como quiera tienen que servir esos servicios así que yo creo que es cuestión de presentar el caso de manera que se entienda cuál es el beneficio para ambas partes no solo para los puertorriqueños sino para para el gobierno americano ese sistema que usted plantea de transparencia para que se vea ese dinero desde que se asigna hasta que se utiliza cómo podemos hacer o garantizar que no sea más burocrático porque en el los fondos de reconstrucción fue tanta la desconfianza y se puso tantas condiciones que al final del día los fondos no han fluido si yo no estoy segura que ese es el resultado de todas las vallas si hay un sin número de vallas que van a detener el proceso pero por otra parte yo creo que eso es el resultado de la falta de capacidad del gobierno y la falta de adoptar procesos eficientes yo creo que en Puerto Rico hace falta una optimización y una reingeniería de procesos del gobierno cada jefe de agencia va a tener que lidiar con eso y una gran parte de eso también es la digitalización de los servicios y esa es mi área de peritaje así que yo tengo una visión bien clara de cómo se puede hacer el insumo obtener el insumo de datos de qué está pasando con los fondos y cómo presentarlo Doctora gracias por haber participado aquí en Tu Voz Tu Voto cuídese mucho Gracias a usted por la invitación Buenas noches Usted está viendo Tu Voz Tu Voto una alianza de Metro Puerto Rico Radio Isla 1320 y ABC Puerto Rico La gran alianza de medios Metro ABC Puerto Rico y Radio Isla 1320 presenta Tu Voz Tu Voto debate por la alcaldía de San Juan Rosana López Manuel Natal Adrián González y Nelson Rosario ya confirmaron dan la cara y debaten las propuestas que prometen cambiar el rumbo de la poltrona sanjuanera Miguel Romero confirmará su participación No te pierdas Tu Voz Tu Voto debate por la alcaldía de San Juan el martes 27 de octubre a las 6 de la tarde por ABC Puerto Rico Usted está en sintonía de Tu Voz Tu Voto una alianza de Metro Puerto Rico Radio Isla 1320 y ABC Puerto Rico nuestro equipo de producción le hizo el acercamiento y tuvo conversaciones con el equipo de campaña de la comisionada residente Jennifer González pero debido a complicaciones en su calendario pues no estuvo disponible para participar de este foro de Tu Voz Tu Voto y sigo aquí con las compañeras Ayola Vireya y Yanira Hernández ¿Qué les pareció esta conversación que hemos tenido con los distintos candidatos al puesto de comisaria residente? Yo creo que nosotras que llevamos unos añitos cubriendo a muchos de estos candidatos no hemos escuchado nada que nos diga wow cambiaron las reglas del juego estamos viendo muchas propuestas que ya son recicladas que han demostrado que no tienen arraigo en el Congreso que los congresistas necesariamente no están de acuerdo con ella y que pues no no veo cómo pueden traer un resultado distinto a lo que hemos visto en los últimos años Ayola yo creo que es un síntoma más allá de la campaña en general si vemos todo lo que ha sido esta campaña que ha sido una campaña atípica no hemos visto grandes compromisos los partidos no es hasta recién unos días que publican sus plataformas de gobierno y me parece que es un poco ajustado a la realidad que vivimos estos candidatos saben que de ser electos van a estar ante una junta de control fiscal que al final del día pasa el crisol de qué se puede qué no se puede hacer un elector también que en los últimos años ha tomado decisiones más allá de la sustancia por lo que son el marketing político y me parece que a veces pues pierden esta oportunidad de foros como estos ser un poco más profundos ser un poco más estratégicos en términos de ok esta es mi idea cómo llego hacia allá y este puesto de comisionado residente es uno sumamente importante especialmente en el momento que estamos viviendo en Puerto Rico tenemos una junta de control fiscal falta de credibilidad ante la llegada de fondos federales un sinnúmero de cosas y enfatizamos todas en el tema de la ley 154 y todo esto del tesoro federal porque aquí se nos va la vida y es algo sumamente importante para el país un 20% que veríamos menos verdad del presupuesto general del país cómo vamos a trabajar y negociar con cada farmacéutica las que ya están aquí no es algo que se hace de la noche a la mañana esto es un proceso largo cuando uno mira la manera en cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos y cómo ha funcionado por los últimos años uno se da cuenta que la posición de comisionado residente es quizás la más importante en nuestro gobierno porque las decisiones grandes del país las importantes se toman en el congreso de los Estados Unidos y en la presidencia de los Estados Unidos lamentablemente dado nuestra situación de estatus actual así que es allí donde nosotros necesitamos a nuestro guerrero a nuestra persona que esté allí dando la batalla por nosotros por la isla por su bienestar económico sobre todo allí se va a estar cobren y aunque no tiene voto en realidad hay una cultura en Washington DC de que se toma en consideración la voz del representante del territorio cuando se va a legislar sobre cualquier asunto yo me imagino también hablamos del tema de Medicaid con qué cara o qué argumento va a tener ese nuevo comisionado para ir a pedir paridad de fondos cuando le digan pero si es que se perdieron mil millones en el cuatrienio pasado eso es imperdonable esa pérdida de fondos federales compañeras gracias por estar una vez más aquí en Tu Voz Tu Voto y a ustedes gracias por acompañarnos en esta edición de Tu Voz Tu Voto buenas noches de tu Voz Tu Voto